ah puedo volar con... ah ok tengo que poner encima de esto y apretar a... ok lo reventamos ok 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 vamos a pelear yo sin conocimiento de botones aquí pero bueno amigos bienvenidos aquí al canal de self y bienvenidos a cocoon bueno amigos el poco contexto que tengo de este juego es que el creador ha sido el mismo de limbo y de otros juegos así de plataformas y vamos a viajar entre mundos y averiguar qué pasa somos como no sé cocoon significa como capullo o caparazón así que somos como una polía o un insecto con alas o un una criatura con alas al menos y estamos aquí podemos meternos al agua se trata de explorar resolver encontrar avanzar investigar pero aquí hay varios caminos me puedo ventar de acá que mira tenemos que ir como hay una una pelota ahí abajo no me puedo ventar va no no me puedo ventar un poquito para acá habrá algo oculto por aquí este tipo de juegos son los que me pierdo amigos ya que van a ver como me meto en todos los caminos explorando en la vida real no me gusta explorar para nada pero en un videojuego me encantan me encanta explorar desde la comodidad de mi silla aquí ve aquí ve pues nada amigos prometo no hay mucho los botones de prensa estoy no hacen nada pero bueno ya no podemos regresar ya no hay vuelta atrás ya se activaron mis alas ve y apreté el botón de a para activar esto amigos todo está muy desértico los gráficos también fíjate los dos el estilo del arte está muy bueno supuestamente la jugabilidad debería ser excelente también aquí vemos esta puerta también otra vez con nada aquí está la pelota que vimos ven a mí me la pude agarrar a la me puedo agarrar con nada también y es como un zíper esto no la puedo soltar perfecto qué es esto amigos un puente un puente inteligente será esto una nave caída tiene una planta de nave estrellada o de al menos de edificaciones que tiene mira tiene puentes tiene antenas pues parece nave pero no sé o edificios no estoy seguro nada de estos acertijos ve o al menos exploración tengo que ver como rayos hago para llegar allá mira hemos dejado esto aquí ocupar mi ingenio para avanzar amigos vamos a ver perfecto y vamos para acá cool vamos a lograr pasar la primera parte por el momento todo se bueno tengo que mantener apretado por el momento todo se funciona con nada me he apretado otro botón no sé por las casualidades de la vida o está diseñado por el momento sí está bien en la puerta a verte no se quiere abrir la puerta bueno rodeémosla si no se quiere abrirla vamos a rodear va ya no podemos regresar tampoco para atrás me obliga a ir para adelante el juego está bien tampoco puedo hacer nada aquí ah como no mira apretar esto para activar esta puerta ya vieron hay que tocar esas tres cosas y aquí un tornado un tornado él nos sacó de ese mundo dame contexto por favor qué está pasando va esa criatura se metió el mundo hola mira puedo volver a puedo agarrar el mundo me vuela la cabeza cada vez que cualquier acción nueva me va a volar la cabeza amigos porque no me la estoy esperando tengo el mundo aquí en mis manos literalmente estoy cargando mi espalda al mundo voy a ponerlo aquí pero que hay aquí arriba que hay aquí arriba nada literalmente cargando el peso del mundo con nosotros amigos pues que hay aquí me trajo de vuelta o sea todo ok que raro a dónde más puedo llevar esto a dónde más lo puedo llevar aquí no sí casi era ahí no o sea ahí estaba bien pero solo eso pero me voy a ver otra vez en el centro si no había que hacer algo que me salté como les digo amigo aquí voy a explorar mucho 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 vamos a ver lo que me da cosas no la puedo poner ahí no no me dejan ok no me dejan estaba bien colocada ahí donde la dejamos entonces tal vez lo que tengo que hacer es agarrar la esfera y llevármela en el transportador quizás es lo que hay que hacer tal vez es lo que hay que hacer aquí tal vez tengo que dármela conmigo tal vez no podía avanzar sin nada ok no podía avanzar sin la esfera ahí ok entendí la esfera tiene que venir conmigo ok debería captar después de dar una gran vuelta un poquito que volverla a agarrar o ya no puedo ajá como activo eso como activo eso espera como activo todo esto le da alguna lógica bueno aquí va la pelota no creo que la regué lo hice muy lento ya lo hice muy lento ok ya entendí esta es la velocidad tengo que ir a cada de esos portones o no sé potones con velocidad y quedarme quieto ahí me hace que la pelota pase por ejemplo ahí ve hoy me quedo aquí quieto hoy vamos para acá me quedé trabado no 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 ahí está uff perfecto amigos me quedo trabado un segundo ven conmigo mundo eres bien útil ok 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 eso hace esto y es que hace esto me prometo que tengo que abrir la puerta no va medio abierta pasamos a mantener apretado y de aquí que hace esto y y que hace esto ok y que hace esto y que hace esto agua ok ok no logro entender que sea eso sigamos explorando tengo que dejar la pelota aquí si no se va a regresar bah una vuelta atrás así que a ver ah tiene que un orden específico espérate espérate voy a apretar lo loco todo ah no mira mira aquí hay aquí hay una de estas ah está el orden específico no me fijé el orden específico bueno aquí sale esta figura así que supongo que esta no más no me fijé el orden específico hay que volverlo a voy a hacer un poco que conciencia de que estamos viendo voy a activar todos para que se desactiven todos perfecto vamos a ver otra vez comienza esta figura rara esta aquí no esta acá es esa es la primero esa es la primero después ese como mariposa con esto si tuviera memoria me aprenderá todos los símbolos de un solo pero no tengo buena memoria amigos ese círculo raro bueno no es un círculo pero ya saben a que me refiero si alguien sabe el nombre de esa figura ponganlo en los comentarios y aquí otro hoy con el piro con esta raya y el último es este no ah ahí esta que sueltas un diamante un mineral apreté a me tuve apretado a y me dio me ha dado un drone ok en que me ayudará el drone averiguémoslo averiguémoslo drone me puede abrir la ah mira el drone me puede activar este tipo de cosas ok 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 ven conmigo drone ahí se fue aquí 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 mira el drone me dice que venga para acá no ah me tengo apretado a amigos para hacer esto ok para entrar al mundo tuve que mantener apretado a va 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 entonces podemos regresar ahora con esto no para poder entrar a este mundo de vuelta era mantener apretado a está bueno este drone y hoy me voy a abrir la puerta drone no mira me dice que vaya para acá que ves aquí drone que es esto un satélite un botón no sé si abrió solo la puerta o porque me tuve apretado a hay que averiguar eso después jejeje vamos por ahí buena dinámica del puente me gustó como se abrió oh cristales no sé si hay que coleccionar cosas aquí o no por el momento no veo nada coleccionable nada interactuable aparte de las cosas que el juego me muestra pero aquí hay algo por ejemplo eh hay una esfera aquí abajo hay una bola ah mira ve me va a servir de puente nooo mi batería amigos me lo puedo llevar hasta acá un segundo llevamos baterías frescas así que sí sigamos para arriba cool qué es esto qué es todo esto ah mira hay una cosa aquí no me he fijado otro mundo que logró es un camino desconocido liberaste a un ancestro lunar ok le haremos un ancestro lunar amigos cero contexto pero lo liberamos eso se ve eléctrico me mata si lo toco o no no ay cómo no eran abejas o abejoides así como hay humanoides hay abejoides mira a ver está un ancestro lunar lo liberamos otra aquí puedo salir pero vea que volver a entrar quiero volver a entrar que vea ok quiero tener un poco más de contexto antes de salir oh se abrió el puente amigos eres jefe eres un jefe que es esto no puedo pelear todavía no puedo salir aquí tampoco aquí quizás fue un error venir para acá amigos ah puedo volar con tengo que pasar encima de esto y apretar a ok lo reventamos ok 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 vamos a pelear yo sin conocimiento de botones aquí pero bueno tratemos de sobrevivir el primer jefe lo tengo que dejar que me encierre amigos eh 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 ok con A me los quito las abejas me las quito con A encima todos me ponen con A aquí amigos jeje aquí le agarramos esta bomba en su cara ¿Cuántos golpes más? Seguramente dos o tres golpes más, ¿verdad? Ahí está Primer jefe Vete para acá Ahí está, segundo golpe Bueno Tercero porque cuando estaba dormido le pegamos también Cuidadito que va a estar enojado Ok, lo liberamos Holy shit Holy moly Holy moly ¿Qué está pasando aquí amigos? No sé si tengo que aguantar, ¿qué sí? ¿Puedo hacer algo? Ah, la bomba está del otro lado, excelente Excelente Uy, fue su madre Muévanse por favor, toquen a la bomba Ahí está Estuvo buena la pelea ¿Ya estuvo? Abejoite, gigante Míralo ¿Qué me distes? ¿Qué es esto? Ok Logramos completar aquí El jefe, ¿no? Vamos a ocupar esto como puente de energía Está cool Y un logro Exploramundos Un regalo para guiarte Un regalo para guiarme Ok Parece un buen momento para parar aquí amigos Y seguir las aventuras en el siguiente episodio Que va a ser por este canal Espero verlos ahí Dejen sus comentarios De qué me dejé Qué le gustó Qué juegos quieren ver Y cualquier pregunta que tengan Se la respondo con gusto Adiós